La huelga es impulsada por 22 sindicatos del transporte. Ante la negativa de la rosada, hacer cambios en el impuesto a las ganancias. La medida de fuerza va a comenzar, como le dije hoy, desde la cero. Están amenazando con hacerlo un poco de 36. En principio va a ser de 24, pero por ahí estuve leyendo que tal vez lo extiendan un poco. Adhieren entonces la CGT de Azopardo, la de Hugo Moyano, la CGT Azul y Blanca, que es la de Barrio Nuevo, la CTA disidente de Pablo Michelli y los bancarios. Y caló lo que dijo, que bueno, que encabeza la CGT más cercana al gobierno. Así que transaron con Moyano cuando me hicieron la cama, ¿no? Cuando me hicieron la cama, transaron con Moyano. Vía Scioli y vía Nacional y Rock Radio, transaron con Moyano. Mirá vos qué loco, ¿no? De distancia, vuelos internacionales y de cabotaje, ferrocarriles. Se va a paralizar la actividad portuaria y el comercio exterior. Es decir, si vos querés ir a laburar, también se te va a complitar bastante. Entonces termina siendo, si querés, un paro general. Luis decía que tenía un amigo camionero. Lo habíamos dicho también el viernes, muchos laburantes que quisieran ir a laburar, pero no tienen cómo cuando se trata de un paro de transporte. Termina siendo así. Entonces, les decía, el reclamo principal, acá es el reclamo para aumentar el mínimo no imponible o bien eliminar el impuesto a las ganancias. Reclamo gremial que el propio jefe de gabinete también asumió como legítimo y que seguramente habría que discutirlo. Pero que por ahora y dadas las condiciones, tal y como están dadas las condiciones, bueno, no es tan fácil porque acá hay una torta que hay que repartir. No nos olvidemos que los trabajadores que pagan ganancias son el 10% que más tiene dentro de toda la masa de los trabajadores. Y por más que por eso te digo.